Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí tenéis mi última bomba de ariete, que como veis, la he intentado, como objetivo para esta bomba, hacerla lo más pequeña posible y lo más compacta posible. ¿Por qué razón? Porque bueno, las bombas que he visto hasta ahora, bombas de ariete que hacen con tuberías de latón y demás, pues bueno, como sabéis, hacen como una especie de T, o sea, sería a lo largo y a lo ancho. Con una T, pues digamos que sería el depósito de aire. Yo en esta ocasión he querido hacerla lo más manejable posible, lo más transportable posible y bueno, como veis, lo he dividido en varias partes. Lo bueno de esta bomba también es que es transportable y bueno, como podéis ver, el depósito de aire, lo he puesto aquí arriba y como sabéis, el depósito de aire siempre es un problema porque estorba mucho y crea demasiado espacio. Así que lo que he hecho es ponerla horizontal, unida con una conexión de PVC que es completamente desmontable. O sea, yo esto lo desenrosco, lo junto con eso y bueno, me queda lo más manejable posible. Y bueno, como podéis ver, he puesto un barómetro ahí para medir la presión que consigo con esta bomba y también porque la he hecho pequeña. Porque de esta manera vamos a conseguir que toda la presión y todo el movimiento que crea el golpe de ariete vaya a estar lo más rentabilizado posible. Ya que al ser tan pequeña, pues no tiene casi pérdidas. Así que bueno, como veis, hemos puesto el depósito con la tubería lo más recta posible para que no haya en ningún punto pérdidas de movimiento. Y nada, lo tenemos a este depósito que estará a un metro y medio del suelo. Así que vamos a ver con este metro y medio qué altura conseguimos. Así que bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento. Y bueno, aquí tenemos que regular esto antes para que los movimientos sean, los ciclos sean lo más largo posible. Ahí lo tenemos, bien. Bien, y vamos a ver. Y mirad, estamos consiguiendo una presión de una atmósfera y media y subiendo. Por lo que lo estamos rentabilizando a tope. Mirad cómo está subiendo, casi dos atmósferas, 20 metros va a llegar. Dos atmósferas de presión. Sigue subiendo. Con metro y medio estamos consiguiendo dos atmósferas de presión. Por lo que bueno, se me ha acabado ya el agua del depósito. Pero para que podáis ver, dos atmósferas hemos conseguido en esta ocasión. Y bueno, es una bomba pequeña y que consigue mucha altura. Caudal, pues bueno, consigue también bastante caudal. O sea, es muy efectiva en lo que es a caudal también. Pero claro, no se puede comparar a las que he hecho hasta ahora, que era de unos diámetros muy altos y de unos caudales muy altos. Pero como efectividad, esta bomba funciona perfectamente bien. Así que nada, os lo dejo para que os lo planteéis. Y bueno, algo que no he explicado, bueno, esta válvula manual de corte, que va directamente al golpe de ariete, a la válvula de ariete. Y esta es la válvula antirretorno, que como podéis ver, va al depósito de aire. Y luego va a la salida de caudal de agua, que sería esa, y conseguiríamos la presión. Y bueno, para que podáis ver, esperad, para que podáis ver la presión que conseguimos, dos atmósferas. Fijaos la altura que consigue el chorro, muy alta. Así que bueno, ahora sí, eso es todo y nada, espero que os haya gustado. Hasta más ves.